Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com. Antes de continuar con el video podcast, por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones y sea un miembro activo de la comunidad. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde nos estés mirando. Hoy tenemos un invitado muy especial de México, Guadalajara. Él es Luis Yepes y bueno, es una persona que tiene buena experiencia en el área organizacional, empresarial y pues esta conversación es para que aprovechemos de su conocimiento, de su experiencia y nos cuente, que nos puede compartir, recomendar. Entonces, la idea es aprovechar al máximo esta conversación. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Álvaro, Álvaro Cardona, hermano. ¿Cómo te va? Un abrazo, un abrazo desde acá de Guadalajara, México. ¡Qué chévere! ¡Hay mucho calor allá! Fíjate que Guadalajara es una ciudad templada aquí en el país, en México, una ciudad que oscila entre los 25, 29 grados. Muy similar a Medellín, muy similar las temperaturas que por allá, ¿no? Claro, aquí por esta época estamos en buen calor, aquí hay buen calor. O sea, que me imagino que igual estamos en ese punto. Bueno, Luis, cuéntanos a las personas que te escuchan acá en Colombia o en tu misma zona. ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? Por donde quieras contarnos, digamos, a lo que te apasiona y, bueno, ¿quién es Luis? Claro, muchas gracias, Álvaro. Claro que sí, mira, mi nombre completo es Luis Arturo Yepesurita. Yo soy de aquí, de lo que viene siendo la región norte del país de México que se llama Tamaulipas, hace frontera con Texas. Yo nací por ahí hace ya 48 años, es mi edad. Yo soy licenciado en Administración de Empresas de Profesión. Me gradué como tal, tengo por ahí mi título universitario. Y, bueno, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo se fue creando Luis Yepes en el día a día, en la vida como tal, no? Hace 25 años aproximadamente, al terminar mi carrera universitaria, con todo, todos los sueños, todo el quererte comer, el mundo en un momento dado, como cualquier joven en su momento. Me asignaron una primera responsabilidad siendo coordinador de un equipo de vendedores. Fue mi primer trabajo. Pero lo que me llamó mucho la atención, Álvaro, y se los comparto, que dio pie a años posteriores, iniciar con el proyecto que también les quiero comentar, fue de que literalmente me dijeron, Luis, ellos son tu equipo. Ok, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Cuida que no les falte nada. Y qué más, eres el subgerente de ellos. ¿Y qué más? Nada. Y eso a mí me hizo mucho ruido en su momento, porque literalmente yo estaba de pie solamente en un piso de ventas, cuidando, vigilando a los muchachos que vendieran. Yo dije, esto no es el liderazgo, esto no es lo que vimos en la teoría como el liderazgo. Y me hizo mucho ruido, Álvaro, mucho, mucho ruido. Y a partir de ahí, me di a la tarea de investigar, de involucrarme un poco más en procesos. Esta fue mi primera experiencia laboral por ahí. Después estuve trabajando en otra organización muy grande, muy grande del país, que yo considero que fue mi escuela principal en cuestión de liderazgo. Estoy hablando de Grupo Bimbo, que yo creo que por ahí también ubica en Polonia. Tuve la oportunidad de ingresar ahí con un proyecto de crecimiento que estaba teniendo en ese entonces Grupo Bimbo, y estaban solicitando perfiles universitarios. Porque tenían tanto crecimiento que en su organización pasó lo que yo había visto anteriormente. La gente va creciendo en las organizaciones, Álvaro, pero sin un entrenamiento como tal. Entonces, Bimbo imparte ese crecimiento, como ejemplo que te comparto, necesitaba gente con otro tipo de perfiles. Y ahí fue donde nos invitamos y entramos a trabajar ahí. Y fue una gran escuela porque ahí fue mi primer contacto con el coaching como metodología en un taller que yo recuerdo bien, que duró ocho horas, pero me sembró una semilla muy profunda. Me dio una semilla muy profunda porque yo capté la esencia del coaching y el alcance que puedes llegar a tener cuando tienes ese insight primeramente y logras que las demás personas también logren ese insight. En este caso, enfocándolo a resultados, que es uno de los targets principales del proceso conversacional del coaching. Eso me hizo muy, muy interesante. Y a partir de ahí se vino una bola de miedo, Álvaro, porque empecé a investigar. Busqué por ahí algunas certificaciones. Me puse en contacto con TISOV de International School of Coaching, que en su momento dirigía a Miguel Roldán, que en paz descanse. Tuve la oportunidad de entrenarme directamente también con él. Muy, muy interesante el proceso. Me certifique con ellos como coach ejecutivo. Yo estaba muy hambriento de más cuestiones. Me certifique también como coach ontológico, pero dije, ay, la parte ontológica como que no es la mía. Me voy a dedicar más a la parte organizacional. A la par, estuve estudiando una maestría en desarrollo organizacional. Y en ese inter, yo lo digo como que fue un insight muy fuerte. Dije, a ver, si existe, y yo he visto líderes que les dicen qué hacer, pero no les dicen cómo hacerlo. Yo creo que ha de existir algo, alguna oportunidad de mercado en esto. Y ahí nace lo que yo llamo mi primer hijo. Tengo tres. Mi primer hijo nace en ese momento y lo bautizo con el nombre de Caidepo Consulting, que es nuestra consultora, nuestra casa consultora en desarrollo organizacional y desarrollo de soft skills. Posteriormente viene mi primer hijo, mi hijo ya como tal, Hedy, que ahorita ya tiene 16 años, y posteriormente la princesa Annie, que ya tiene 9 años, y son mis tres hijos que actualmente tengo, ¿no? Ya Caide o Caidepo ya va para 18 años como tal, la consultora, donde estamos proporcionando herramientas puntuales, Álvaro, para desarrollar el soft skill, es decir, la parte de cómo hacerlo por parte del líder. Entonces, resumiendo los últimos 18 años, Álvaro, ese ha sido el proceso que hemos estado acompañando, y en ese inter, pues afortunadamente aquí en México hemos tenido la oportunidad de acompañar un poquito más de 300 organizaciones, ya hemos sumado más de 3.500 colaboradores de todos los niveles, desde la alta dirección hasta niveles operativos, y estamos por ahí muy interesantes en seguir aprendiendo y seguir creciendo. Prueba de ese crecimiento fue que tú y yo coincidimos unos años atrás. Eso era más o menos en el año 2010, 2011, o algo así. Más o menos, 2011 creo, 2011 donde coincidimos, que me fui a dar una vuelta a Medellín, ya te conocí, cuando iniciamos por ahí un proceso de educación y aprendizaje experiencial. Yo en la búsqueda de algunas herramientas adicionales para ir sumando al proyecto también. Y contame una cosa, a ver qué interesante Luis, cómo llegaste acá, es decir, solamente te enteraste a través de internet o tenías algún referente, conocías a alguien aquí en Colombia. Fíjate que te voy a comentar una anécdota muy, muy curiosa. En el 2008, 2007, perdón, tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje internacional en procesos de capacitación, de PESI para yo certificarme. Y en esa ocasión fui a tomar lo que fue la certificación como facilitador internacional. En este caso fue en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, con una persona muy, yo lo considero uno de mis mentores muy importantes, Álvaro, me estoy refiriendo a Ernesto Iturral de Tagle, un gran tipo, un gran tipo, un gran esquema que maneja. Y tuve la oportunidad de ser parte de su primera generación de los formadores, de facilitadores internacionales. Pero lo curioso de esto, como fue mi primer viaje internacional, ¿qué hacía? Yo no tenía incertidumbre, dije, ¿cómo le voy a pagar a alguien que no conozco en otro país? ¿Cómo voy a ir allá, no? Entonces yo me puse en contacto con el Consulado de México aquí en Guadalajara y ellos muy amablemente me hicieron el favor de hablar con la representación del Consulado de México en Ecuador, me hicieron el favor de ir a las instalaciones de Ernesto para validar que existiera, que fuera una entidad debidamente establecida como empresa. Y fue muy interesante porque cuando yo arribo ya a Guayaquil después de que me llega la carta del Consulado, sabe que el señor Yepes no hay ningún problema, es una empresa que existe y bla, bla, puede hacerlo libremente, cualquier duda que tenga, aquí estamos en Guayaquil para recibirlos cualquier cosa. Entonces yo voy y cuando arribo a Guayaquil, Ernesto muy amable, va por mí al aeropuerto y me dice, oye, te voy a decir algo muy interesante, Luis. Fíjate que vinieron personas del Consulado a hacer una investigación a ver si existíamos. Yo me moría de la pena, Álvaro, me moría de la pena con esto que había pasado, ¿no? Te voy a decir la verdad, como era mi primer viaje internacional, lo estaba haciendo. ¿A qué voy con esto? Que bueno, eso eran años atrás, ya ahorita la globalización es algo normal. Distinto. Es algo normal. Y en esa investigación que yo estaba haciendo fue como yo llegué, en este caso, allá a Medellín y fue muy interesante todo lo que es aprendizaje. Yo soy un amante, yo soy de las personas que piensan, es una creencia arraigada de Luis Yepes de que nunca dejamos de aprender. Todo es aprendizaje. Las cosas buenas, las no tan buenas y las malas son aprendizaje y hay que aprovecharlas. Y así fue como llegué a Medellín por allá y estuve comiendo el platillo paisa y varias cosas por allá. Me imagino, me imagino. O sea, siempre estuviste como una semana por acá, ¿no? Sí, más o menos, me aventé toda la semana por allá, claro. Y traía otros proyectos adicionales y aprovechaba y estaban muy buenos amigos que también nos habíamos conocido en lo que viene siendo el proceso de certificación, ¿no? Entonces, estaba hablando de Hugo Londoño, que tiene la empresa, este, como si se me fue el nombre, es de seguridad que maneja un amigo está allá en Colombia, muy interesante. Cultura Segura se llama su empresa, de Hugo Londoño. Entonces, tengo muy buena relación con él y paso a visitarlo y muy bien todo, me gusta, me gusta tu país, me encanta. La comida es muy similar. Sí, 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 hay cuestiones similares, pero bueno, es una, hay muy buenas relaciones entre México y Colombia, por lo que tengo entendido. Claro. Oye, Luis, ¿y cómo te ha ido con esa experiencia de, o sea, de conocer el aprendizaje experiencial con este cambio, digamos, que ya todo se está ubicando muy a lo virtual? Las empresas, digamos, que han ido disminuyendo las solicitudes de formación en campo por el tema de cierto imposible contagio. ¿Cómo vas viendo eso? O sea, ¿es posible hablar de educación experiencial en estas formaciones virtuales? Claro. De hecho, tú en este momento estás usando uno de los principios básicos. Me estás preguntando a mí una experiencia y del momento en el que el ser humano, la externa, Álvaro, ahí surge el aprendizaje experiencial. Lo que tenemos que hacer como profesionales, y qué fue lo que nos empujó, o recibimos ese pequeño empujoncito por parte de la naturaleza el año pasado, es el que evolucionáramos y que realmente entendiéramos la esencia del aprendizaje experiencial. ¿En qué radica? En que el ser humano intercambie. Por mucho que sea un experto, el facilitador, el instructor, el coach, como lo quieras manejar esa imagen, no recae en él. Recae en la capacidad que tengan las personas que están guiando en que intercambien esa experiencia. Eso es lo que yo, al menos el, el tono muy personal de parte de Luis, lo que he logrado poder entenderlo como la esencia del aprendizaje experiencial es esa parte como tal. Adicionar, este, obviamente el empujoncito lo tuvimos que recibir fue ajustar y hacer pequeñas adecuaciones a nuestros procesos, ahora en el uso de estas herramientas remotas, que también tengo que decírtelo, no se trata que te pares o que te pongas frente a la pantalla y te pongas a hablar como loco. Exacto. Tienes que tener una estructura, una estructura, y esa estructura te la va a dar a ti como instructor, que tengas ese feeling y esa experiencia metodológica para poder guiar un proceso, un proceso. Actualmente nos enfrentamos, imagínate el paradigma, de entrada cuando a alguien se le decía, oye, vas a ir a un curso, a un taller, un seminario, ay, ¿cuánto tiempo va a durar? Ocho horas. No, 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 no. Y es un paradigma muy fuerte que existe entre toda la gente. Ahora imagínate si le dices, va a ser vía Zoom y tienes que estar dos horas sentado frente a la computadora. A eso nos enfrentamos como instructores, ¿no? A romper primeramente ese paradigma, pero previo, el de la organización. Que diga, a ver, tenemos que buscar algunas alternativas para el desarrollo de mi equipo. Porque muchas organizaciones, te lo tengo que decir, están muy casadas con el aprendizaje presencial. Y está bien, cada uno tiene sus ventajas, beneficios, diarias de oportunidad. Pero si en este momento el mercado o la tendencia te está llevando para acá, y eso se lo comparto por si alguno, algún colega, instructor, facilitador está viendo este video en su momento, se actualice, se actualice como tal. Que logre esto. Yo te voy a compartir, y es un secreto, podría decirse, que yo utilizo en mis sesiones. Y tú lo tocaste muy interesante, Álvaro. La educación y aprendizaje experiencial. Yo como instructor fomento mucho lo que vienen siendo los grupos de trabajo. Dentro de una sesión. Tuvimos la oportunidad de dirigir un team building con 250 personas de manera virtual, vía Zoom. Y fue todo un éxito. Pero ¿en dónde radica el éxito? No en lo que yo dije. En lo que provocamos en la gente. ¿Qué provocamos? Que interactuaran. Que interactuaran entre ellos. Y dentro de este punto surge algo que también nosotros como tal lo hemos denominado las tres C's. O las tres tipos de conexiones. La conexión física, que dices tú, oye, pero ¿cómo puedo tener conexión física bajo este medio? Exacto. La parte física representa lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. La parte visual, imagínate Álvaro, tú y yo ahorita estamos platicando y yo hago esto. En algún momento yo bloqueo mi cámara y sigo platicando contigo. Entonces, ahí estoy rompiendo. ¿Qué te hiciste, Luis? ¿Qué te hiciste? Rompo el contacto visual y se rompe la conexión física. Claro, claro, total. Igual sucedería si yo corto el micrófono y obviamente los auditivos se van a ver afectados. Y la tercera, que esta sí recae en el instructor facilitador, Álvaro, la conexión emocional. Lograr emociones en los participantes. Si tú como instructor facilitador identificas estos tres tipos de conexiones y las fomentas en tus sesiones, vas a crear la experiencia. Y eso es la esencia de lo que estamos buscando aquí. Esa es la pequeña adecuación que se ha hecho en este entorno. Sin duda, sin duda. Que aunque estemos en un cajoncito, es muy distinto esta experiencia a estar viendo una conferencia o estar viendo televisión, porque es muy pasivo. Es muy pasivo, mientras que acá hay una interacción que la debemos aprovechar en esos frentes que tú estás diciendo, en lo sensorial. Y llevar a las personas también a que interactúen a partir de su propio lugar, ¿cierto? O sea, si están en casa, bueno, no importa. O sea, si llegó el gato y se atravesó por acá, si llegó el perro, si un vecino gritó. Si todo eso, todo eso hace parte del aprendizaje que necesitamos para poder interactuar. Bueno, y es una ventaja también, ¿no? O sea, saber cómo vive el otro. ¿Cómo vive el otro? O sea, si el otro está en un ambiente muy pesado o tiene que esconderse para poder hablar. Eso es una... Realmente es un llamado a vivir de forma diferente. Y digamos que esto que es grupal o reuniones con personas aquí virtuales entran en el mundo del otro. O sea, pueden ver qué les gusta. Sí, digamos, su ambiente preferido. En fin, todo eso es posible. Claro, y te voy a compartir una anécdota. Mira, el año pasado, en el mes de abril, iniciamos un proyecto con una organización del norte del país a través de este uso de plataformas. En ese entonces, una de las participantes, una de las gerente, estaba embarazada. Durante el proceso, lo terminamos en el mes de diciembre. Durante el proceso, se tuvo a su bebé, a su bebita. Fue una niña. Fue una niña. Ya en las sesiones, en las últimas sesiones participaba, pero con la bebé. Digo, si eso no es conexión emocional, Álvaro, entonces que alguien venga y me lo diga, ¿no? Nos está compartiendo la parte más emocional. Y nos compartió algo más que a mí en lo personal me llegó como no tienes idea. Me dice, Luis, te lo juro. Cuando estamos empezando la sesión, la bebé se llama Renata, recuerdo el nombre, está dormidita. Pero cuando escucha tu voz, se despierta. Yo dije, wow. Wow, todavía lo digo y se me pone la piel así de gallinita. Dice, es que ella te escuchaba durante las sesiones previas, porque yo te estaba escuchando. Y ahora que no estoy con el micrófono, con los audífonos, que tengo el audio completo, ella oye tu voz y se mueve y se despierta. Le diga, mira, qué interesante. Yo te digo, el rol del instructor facilitador ya va más allá. Ya va más. Tiene que ser un creador de experiencias, Álvaro. Y en este caso es emocionales. Y recordamos una parte que lo menciona Daniel Goleman. El cerebro es tan fuerte que tiene la capacidad de recordar todo, pero le da especial atención a aquellos momentos con mayor carga emocional. A eso les pone un identificador aparte. Ahí está el aprendizaje. Si tú logras generar una emoción con un proceso de aprendizaje, eso va a quedar guardado. Ahí está ya la esencia de la experiencia. Sí, sí, sin duda, sin duda. O sea, la complejidad del aprendizaje implica que estemos observando muy bien cuál es el impacto que se tiene frente a eso. Ahora, el aprendizaje está pasando de que sea conceptual a vivencial. Que no es solamente que nos llenemos del concepto. El concepto lo necesitamos entender un proceso porque la mente racional lo necesita para darle seguridad. Pero hay otro momento del aprendizaje que implica la emoción, el entregarse, el entregarse con todos esos miedos que aparecen, con todas esas dudas que aparecen. Entonces, en alguna medida nos estamos conectando, Luis, con un tema de autoconocimiento. Entonces, y hay una cosa muy interesante, tú eres administrador, yo soy psicólogo, y estamos viendo esa función entre la psicología del mundo individual de una persona y lo social y organizativo que es una empresa. Entonces, cómo, te iba a preguntar eso, cómo tú como administrador llegaste a tocar esa fibra porque en alguna medida el coaching empieza a tocar fibras psicológicas. Claro, claro que sí. Pues mira, yo tendría que remontarme, como te mencionaba, años atrás, donde tuve ese insight, ese insight fue detenerte, no realmente ese autoconocimiento que dice, a ver, espérame. ¿Esto que está pasando, esta estructura mental funciona? Sí, sí funciona. Y ahí entendí también después de leer casi ocho veces el libro de Daniel Goleman que Daniel Goleman no hace, lo que quiere decir realmente, la parte también de esa transición fue, no tanto el control de la emoción, sino qué vas a hacer con esa emoción. Y ya lo identificaste. Y nos encanta porque siempre decimos, Álvaro, es que tú me hiciste enojar. No, espérame, tú solo decidiste enojarte. Y está bien, eres libre de enojarte si quieres. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con ese enojo? Eso me pasó a mí años atrás. Yo me di cuenta que había algo, hay algo, había algo antes, algo previo, que la administración no me lo podía enseñar porque la administración solamente es la estructura. Y en un proceso administrativo, cinco años de estudios universitarios se resumen en un modelo, planear, organizar, dirigir y controlar. Correcto, correcto. Esto no me va a sacar nunca de ningún apuro. Entonces yo me hice la tarea de estudiar, de investigar un poco más. Y aunque literalmente, yo respeto la profesión de la psicología, lo respeto. De hecho, yo estoy rodeado aquí en la consultora, por dos consultoras, dos psicólogas que son mis pepegrillos, que me dicen por dónde irnos, por dónde complementar cierta información en los perfilamientos conductuales. Y me he hecho casi, estoy enamorado, estoy enamorado de lo que es la psicología como tal. Ojo, y obviamente, no me meto más allá de lo que no pudiera poder controlar. Claro. Eso me fue más en la parte organizacional. Y creamos un modelo, el cual es muy simple, basado en teorías y modelos que van desde el estudio de Ned Herman, desde el estudio de algunos otros ejemplos, la teoría del cerebro triúnico de Paul McLean. Varias cosas las conjugamos y creamos un modelo para tratar, porque a fin de cuentas el cerebro humano es algo muy complejo, y los modelos solamente te enseñan un parámetro hasta ahí por dónde guiarte. Y eso nos llevó a desarrollar un modelo que nosotros lo hemos denominado aquí en la consultora como el proceso cognitivo para la generación de comportamientos. Muy simple te lo explico y te digo, me he clavado muchísimo, y es la parte pilar de cualquier modelo de crecimiento que utilizamos aquí. Porque nos enseña el proceso desde antes, desde el inicio, cómo ingresa la información a tu cerebro a través de los canales visual, auditivo y kinestésico, cómo se procesa a través de dos filtros importantes. Aquí es donde mezclo la teoría de Paul McLean con el cerebro triúnico, donde él habla de un cerebro reptil, un cerebro primitivo, que su objetivo es defendernos de dos formas, enfrentar o huir, pero todo aquello que no le genere confianza. Es decir, si los canales de comunicación no son los adecuados con el individuo, eso ya no va a generar confianza. Y ahí ya tenemos un filtro haciendo un sesgo en la cabecita del individuo. Y de ahí combinamos la parte de la dominancia cerebral del individuo, donde ya piensa, de acuerdo a uno de los cuatro cuadrantes de Ned Herman, lo que genera la emoción, el sentimiento y finalmente el comportamiento. Entonces, eso es donde le digo, ya van para 10 años, que me he invertido mucho de mi tiempo en el estudio de estas teorías, de estos modelos. Hemos hecho algunos diagnósticos para validar lo que estamos comentando en un momento dado y esperemos, no mucho tiempo lo presentemos y lo saquemos a la luz como un proyecto, un modelo. Claro. Un modelo de la emoción. Sí, la idea es ir aportando cómo esas teorías se van viendo en la realidad y con los sucesos contemporáneos que van apareciendo, ¿no? Claro. Mira, tengo como una inquietud. Yo conozco por otras vías, digamos que México tiene una influencia chamánica. En México hay una influencia chamánica y, bueno, digamos que espiritual. ¿Tú cómo ves el tema de esas influencias chamánicas en el mundo empresarial? ¿Eso sucede o no sucede allá? Pues mira, de todo hay. De todo hay en todas partes. Al hablar de una referencia como la que indicas, estaríamos hablando de cuál es la creencia que tiene el individuo. Si él considera que alguna ayuda a través de seres celestiales, seres demoníacos, la naturaleza, pudiera influenciar de manera positiva sus comportamientos y lo hace, yo no le movería nada. Porque lo está haciendo de una manera positiva y está aportando algo. Y está usando su creencia. Desde el momento en que alguien le vaya a cuestionar esa creencia, todos sabemos que la va a defender. Claro. Y al defender una creencia, va a crear conflicto. Y al crear conflicto, se acabó la relación. Entonces es un tema muy delicado en el sentido de que eso ya dependería del nivel de creencia. Yo te podría decir otras creencias que he escuchado a partir de la chamánica que mencionas, ¿no? A mí nadie me enseñó. ¿Yo por qué les tengo que andar enseñando? Pero créeme que esa creencia pudiera limitar y hacer más daño a un líder en una organización a que me dijera, voy a ir con determinado santo, virgen, Dios, figura celestial, que nos ayude para que en esta temporada no perdamos venta y que no despedir gente de mi equipo. Correcto. Ponlo en una balanza. ¿Qué sería más positivo para ti como líder en la organización? Y ahí tocamos el tema de creencia, Álvaro. Las creencias tú y yo sabemos que no son buenas ni malas. Simplemente son. Son el motor. Son el motor del comportamiento. Claro. Solamente evalúa si te limitan tus resultados o si te están potencializando. Y eso ya depende de cada uno que haga esa reflexión. Claro, claro, claro. Sí. Y bueno, pues es que en estos procesos de formación, Luis, hay muchas tendencias, ¿no? Hay cantidad de tendencias. Pero también hay una, no sé qué tanto está ya, digamos, arraigada en la programación neurolingüística. ¿Cómo lo ha...? Porque mira lo que estamos hablando. Hay una creencia de una cultura en una empresa y de pronto llega un formador y empieza a meter la idea que programa tu mente de esta manera, pero ellos tienen sus creencias. Entonces, esos choques que se generan ahí, porque digamos que la herramienta de la PNL, programación neurolingüística, tiene unos aportes, pero también a veces se les va la mano. Claro. Estamos hablando también, Álvaro, que en el mundo, pues sí hay gente que abusa o que desconoce. Una de las dos vertientes pudiera ser, ¿no? El abusar, la programación neurolingüística como tal, es un tema, es una herramienta muy poderosa. Definitivamente. Porque realmente yo lo defino como que se mete al cableado interno, al sistema operativo. Se mete al sistema operativo de cualquier individuo, ¿no? Y si tú te metes al sistema operativo, puedes lograr cualquier cosa, literal. Aquí la cosa sería que de repente hay gente, no sé cómo llamarlo, que leen un libro, es más, leen el de PNL para Dummies, yo no sé cuál lea, y de repente ya se paran frente a una organización y que les digan, mis procesos están basados en herramientas de programación neurolingüística. O sea, cuando en realidad lo que van a hacer va a abrir cajas de Pandora, Álvaro, en la gente, y va a ocasionar ese conflicto que dices. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, sí se recomienda, obviamente, que el profesional, por lo menos tú en el área de recursos humanos, pues valides, valides sus credenciales, valides su expertise, valides sus resultados con estas organizaciones para ver qué es lo que estás contratando. Porque, te digo, también hay que mencionarlo, hay organizaciones que dicen, oye, espérame, es que estás muy caro, te estás muy caro, vamos a buscar otras alternativas más económicas. Entonces, tú sabes lo que le estás tirando si buscas algo económico. Ya me vengas y el día de mañana me digas, oye, fíjate que, y luego, fíjate, curioso, como profesional, como consultora establecida, nos enfrentamos a eso. Llegamos con un prospecto de organización y planteamos un modelo. Digo, no, mira, ¿sabes qué? Eso del coaching no funcionó. Vino un tipo que nos vendió 40 sesiones para todos los directivos, si éramos 200 directivos. El tipo se hizo rico, llegó en el camión del urbano y al final del proceso se fue en un BMW que compró. Y no lo, no obtenimos, no obtuvimos nada. Sí, 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 sí. Nos vendió 20 sesiones para cada uno, durante una por mes. Digo, ¿qué es eso? Le digo, realmente el coaching como tal, y esto estremece cuando se los digo, que no sea más de tres a cuatro sesiones sobre un objetivo específico. Claro, claro, claro. Y además de eso, te están vendiendo una mentoría o te están vendiendo otra cosa que no es, ¿eh? Entonces, está intenso, Álvaro. Sí, sí, exacto, exacto. O sea, como hay personas que tienen su habilidad para hablar, tienen su, bueno, su carisma y aprovechan para así ser ricos, pero bueno, y cada, pero hay que estar alerta. O sea, yo creo que lo que debemos de aprender ahí es estar alertas y quién hay detrás de esa persona que habla, ¿cierto? ¿Quién hay detrás? Claro. ¿Qué ser humano hay allí? Sí, por eso digamos que una de las actividades que estamos haciendo nosotros en Despertar con Sentido es encontrarnos con esos profesionales que están haciendo un trabajo interesante y con estas entrevistas es que nos cuenten desde su experiencia personal y conozcan a ese ser humano que está allí con una propuesta interesante para las personas o para las empresas. Entonces, claro, yo te voy a compartir, te voy a compartir un testimonio muy personal, Álvaro, que fue el que a mí, fue el insight del que te hablaba hace un momento. Hace años atrás, hace aproximadamente 10 años atrás, mi esposa rápidamente una enfermedad terminal en el final de 15 días, se contagió de meningitis bacteriana, empezó con un dor de cabeza un miércoles y el siguiente fin de semana le estábamos sepultando, Álvaro. Mi esposa falleció. Yo un día desperté con un pequeñito de 8 años y una bebé de 9 meses. Así desperté. Es el peor de los escenarios, Álvaro, que yo le pudiera, no se lo desearía a nadie, ni a mi peor enemigo. No tengo enemigos, pero ni a ellos se los desearía. Y en ese momento, cuando estábamos en el proceso de velar, de la velación como tal, a escasas horas de haber fallecido, recibí la llamada de un muy buen amigo, coach, que teníamos proyectos juntos y lo que me dijo me movió el mundo, Álvaro. Yo por eso soy un fiel, ferviente de la estructura conversacional del coaching, como estructura conversacional en cualquier ámbito, personal, organizacional. ¿Qué fue lo que me dijo él? Me dijo, ok, Luis, te acompaño en tus sentimientos, sé que Bere, mi esposa se llamaba Berenice, sé que Bere falleció, ¿qué vas a hacer? En ese momento, Álvaro, yo me quedé callado, él me dice que me quedé callado como 15 minutos en la línea, jamás me colgó, en ese interno me dijo nada, hasta que yo reaccioné, le dije, ¿sabes qué? Ya sé qué hacer. Bien. Ese es el coaching. Ese es el insight que tuve. Entonces, si una persona logra entender, y en este caso, qué hacer, no pasa nada, Álvaro. El detalle es que algunos tenemos nuestras creencias, nuestros paradigmas muy fuertes, que nos limitan esa visión y tengo que estar supeditado a algo o a alguien que me diga qué hacer, porque nos hemos acostumbrado a no pensar. Entonces, esa sería mi recomendación, en este caso, para las que hay personas que nos ven, ¿no? Cuando esté la situación muy compleja, no necesitas un coach como tal. Necesitas que hagas esa reflexión y que tú mismo digas, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este momento? Y lo hagas. No lo dejes en planeación. Hazlo. Así. Entonces, yo te la comparto como parte de quién es Luis y de dónde sale Luis, ¿no? Y esa parte a mí me quedó muy clara. Te lo comparto un poquito adicional. Dentro de ese momento, ese lapso que fue muy complicado los siguientes meses después, yo estuve en bancarrota. En una ocasión no tenía dinero, ni para los pañales, ni para la leche de mi bebecita, que estaba muy pequeñita en ese entonces. Los carros los vendí. Un buen amigo me prestaba su carro. Me decía, Luis, no te preocupes. En la oficina los tengo fuera todo el día. Ven por él en la mañana y luego ya me lo traes en la tarde. Y un día se lo llevé, ya no tenía dinero ni para regresarme a la casa en ese momento y no sabía qué darme de comer a mi niña. Y en ese momento, te lo juro, Álvaro, yo no soy creyente de Dios. Yo lo dejo más en decir, mira, ¿sabes qué? Yo me encargo de mis cosas para que Dios ayude a más gente, que realmente lo requiera más. Es mi pensamiento, ¿no? Y me encontré 200 pesos tirados, el equivalente a 10 dólares. ¿Cómo? Me encontré ese dinero tirado. Y en ese momento dije, ¡guau! Compré pañales, compré un bote de leche para mi bebé, le compré unos tacos a mi hijo para que cenara. Y al día siguiente, Álvaro, yo no sé qué pasó, pero yo entendí el mensaje. Al día siguiente me habló una empresa muy grande de la zona y me dijo, Oye Luis, ¿te acuerdas que nos habías cotizado un entrenamiento para 20 líderes? Le digo, ¡ah, sí, perfecto! Yo pensando, si me quieren mejor precio, les bajo el precio, pero yo ya necesito algo. Ya, no puedo. Y me dice, mira, tenemos que recalcularlo. Yo dije, me van a pedir precio. Sí, bueno, está bien. Me dice, lo que pasa es que no vamos a ocupar 20. Le digo, ¡ah, ok, está bien! ¿Cuántos van a ser? 250 líderes. ¡Guau! De la propuesta que nos hiciste, Luis, así como está, ya la pasamos, ya no la autorizaron. Multiplícalo por 12. ¿Hay algún problema con que nos puedas facturar el día de mañana? Eso era un martes. ¿Nos puedes facturar mañana martes? Ninguno. Perfecto, porque te vamos a transferir el próximo viernes. Increíble, increíble eso. Álvaro, Álvaro, yo entendí que cuando haces las cosas de corazón, te ofreces soluciones, se te regresa. Se regresa. Triplicado, cuatriplicado, yo no sé, pero se regresa. Entonces, sería mi recomendación para los profesionales que estén viendo esto. Yo sé que el dinero nos ayuda en varias cosas, definitivamente. Claro. Pero cuando no lo haces enfocado en lo que tú haces, por eso, el dinero viene después. Y viene, viene porque viene. O sea, yo creo que es una ley del universo, el karma. Claro. Yo no sé cómo le llamen algunos, ¿no? Pero la recomendación sería que ayuden a la gente. Ayudes a la gente, ayuda a la organización. Una pregunta tuya puede ser decisiva en la vida de alguien. Por si algún coach está viendo esto, hagan esa pregunta. Esa pregunta, ok, ¿qué vas a hacer ahora? Rétalo. Réta al individuo. Réta el cerebro reptil del individuo. Réta su zona de confort. Muchos nos pudiéramos haber hundido. Yo lo pude haber hecho. Pero estuve muy cerca a mi amigo, Omar Nuño. Voy a compartir su nombre. Es un gran coach aquí en Guadalajara. Omar Nuño. Me hizo la palabra clave, la pregunta clave. En el momento justo. Y te lo comparto. Sí, el poder acompañar, el poder de saber escuchar, el poder de sentirse cerca al otro y acompañar en esos momentos críticos que tenemos. Es que nadie está exento en un momento crítico. De ahí la importancia de tener buenas relaciones. Claro, claro. Y de darse el permiso de acercarse un poquito. A veces somos muy temerosos porque el otro, si me acerco, va a pensar que le voy a pedir algo que va a ser utilizado. Pero bueno, eso es algo que debemos ir, digamos, midiendo poco a poco. Claro. Sí, sí, sí. Y fíjate que para mí, a mí yo siempre lo he hecho de esta manera de ayudar. De hecho, nuestra página, que un poquito más vamos a compartir las redes. Entonces, nosotros, yo comparto libros, comparto modelos, comparto información que hemos desarrollado nosotros en nuestras redes sociales para que la gente los descargue y los lea. Algunos colegas me lo han dicho directamente, Álvaro, no, deberías cobrarles por lo que están leyendo. Le digo, no, es la receta, nada más. Cada quien sabe cómo la va a cocinar. Solamente estoy compartiendo la receta. Tal cual, tal cual. Es una receta. Cada quien sabe si le pones más azúcar, arena, yo no sé. Pero ahí está la receta. A mí me sirvió. Saca lo que te sirva y replícalo en tu vida o en tu organización. Bueno, eso es lo que me parece bonito del Internet. Es que podemos compartir el conocimiento sin que nos estén cobrando, sin que nos estén... Bueno, hay niveles. O sea, si uno quiere profundizar, sí hay que pagar. Pero si uno quiere tener la idea y, digamos, hay cosas que a uno le pueden costar más, ¿cierto? Haciendo una investigación rigurosa en el tiempo, pero hay otras que si uno tiene un mentor, sí es muy importante, digamos, bueno, cierta inversión porque se demora menos y se equivoca menos. Claro. Pero sí es clave lo que tú dices que hay que dar. En la medida en que uno da, no hay que temerle a eso. O sea, ahora no, digamos que no tenemos barreras y todos hemos aprovechado la riqueza de Internet. Todos lo hemos aprovechado. Claro. Lo que pasa es que es muy curioso porque la mayoría somos consumidores y queremos todo, que nos lo den gratis. Entonces nos vamos quedando ahí en que todo lo quiero gratis, pero tiene su nivel, ¿cierto? Su nivel de profundidad. Claro. Pero es así, es así. O sea, el conocimiento está. El conocimiento está a la mano. Hay personas, emprendedores, que están haciendo un aporte grandísimo a otros emprendedores. Aportan mucho valor. Por eso creo que está cambiando el modelo educativo. Yo creo que las universidades van en declive, sin duda. Totalmente. Están en declive y hay otra forma que está surgiendo de cómo podemos compartir el conocimiento sin estar cobrando altas cantidades de dinero. Claro, claro. Sí, esto que mencionas de las universidades es una realidad. Y lamentablemente, basándonos en el modelo buca de volatilidad, incertidumbre y complejidad de amigüedad, ellos no se anticiparon a algunos escenarios. No se anticiparon. Es más, ese modelo normalmente lo utilizo cuando realizamos planeación estratégica en las empresas con directores y hacemos un análisis FODA o un análisis SWOT, donde vemos debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. ¿Y qué es lo que platicábamos? Te pongo un ejemplo con unos directores en octubre del 2019, al estar analizando las amenazas de su organización para el 2020. Las amenazas que me decían cuáles eran. El tipo de cambio del dólar, que Donald Trump haga una loquera, que pase alguna inestabilidad del gobierno político en México. Esas eran las amenazas. Cuando yo les explicaba las amenazas, pues sí, miren, una amenaza es algo que existe, la mínima probabilidad de que suceda, pero que ahí está. Yo les pongo un ejemplo. Imagínate que cae un asteroide, un meteorito en tu negocio y se acaba todo. No, Luis, ¿cómo crees? Eso nunca va a pasar. Imagínate si les hubiera dicho en ese momento que un bicho iba a parar la economía mundial. Menos me la creen. Menos me la creen, sí. Me creían más la de la piedra cayendo que la de un bicho, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso nos sorprendió porque nadie, muy pocos, estábamos preparados a un proceso de este tipo. Ahora sí ya vimos la realidad cómo es el entorno buca, porque lo conocíamos de forma teórica. Ahora ya lo vimos, ¿eh? Esto es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y aquellas empresas que no se anticipen a eso van a tender a desaparecer tal cual con los procesos universitarios y académicos. Tal cual. Algunas empresas que son clientes actuales de nosotros me decían, Luis, es que la universidad fulana vende un proceso de capacitación para líderes. Ah, que está interesante, qué bueno. Pero la persona que está a cargo nunca ha dirigido a nadie. Entonces, eso es anticiparse. De qué manera logras, en este caso, que un catedrático de una universidad esté preparado y tenga por lo menos la experiencia práctica para alguna referencia que dé. No digo que sea un decisivo, pero sí puede aportarle algo más. Y en este momento, las organizaciones se van a ir con la institución que les aporte algo más a su equipo. Es la realidad y ese es el aporte como tú mencionabas, ¿no? Algunas quedaron obsoletas. Claro que sí. No tienen una plataforma de learning, no tienen un proceso académico definido vía remota. No lo tienen porque no lo necesitaba. La gente llegaba, se peleaban por ingresar a sus escuelas universitarias. Es más, muchos se quedaban afuera porque no podían ingresar hasta el siguiente ciclo. ¿Y ahora? Se invirtió, se invirtió. Se invirtió, es correcto. Esa es la realidad. Oye, Luis. Que sigue mañana, ¿quién sabe? Sí, sí, no sabemos. Luis, aquí se nos va el tiempo súper rápido. Claro. Pero mira qué interesante todos estos temas porque hay una cantidad de cosas para compartir con las personas que nos ven y entre nosotros. Bueno, para terminar, Luis, ¿qué le recomendarías a la gente? ¿Un libro, una película, un podcast? Algo que a ti te ha valido para la vida. Claro. Yo te voy a compartir dos libros que no me canso de leerlos. Inclusive, normalmente se ha dicho que tú no escoges a los libros, los libros te escogen a ti. Ajá. Y estos dos libros llegaron a mi vida en un momento clave. Clave que me ayudaron a entender y hacer un insight interno. El primero que les quiero compartir es de Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari. Vale. Este libro me enseñó que estamos atados a cosas materiales. Y en el momento que entendamos o que deshacemos ese nudo de las cosas materiales, avanzamos más y sobre todo con la gente que nos aprecia y nos quiere, que muchas veces ni los consideramos. Entonces, yo les recomiendo este libro, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Robin Sharma es uno de mis preferidos. Lean todo lo que haga Robin Sharma, me encantas. Robin Sharma es muy profundo, muy de insight, muy como te lo plantea. Entonces, yo les recomiendo mucho este libro. En lo particular me ayudó mucho. Y otro, que definitivamente yo a este señor lo súper mega respeto. Y con este libro, El hombre en búsqueda de sentido. Y me quedo con una frase de él, Álvaro. Aquel individuo que tiene un para qué, puede determinar el cómo hacerlo. Él habla sobre el sentido. Cuando tenemos sentido, o tenemos bien claro el para qué estoy haciendo esto, podemos desarrollar el cómo y posteriormente el qué. Pero si no tenemos sentido en la vida, esto se convierte en un viaje muy intenso. Sí, claro. Y que generalmente las personas buscamos el cómo. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Yo quiero saber el cómo. Y es más, a uno le venden libros o le venden cursos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Y eso nos da algunas herramientas. Pero las herramientas no hablan del ser. No hablan de la profundidad y la sensibilidad que se necesita para usar esa herramienta. Claro, claro, definitivo. Entonces, muy profundos los libros. Víctor Frank, creador de la logoterapia. Claro, claro. Es muy interesante lo que te digo. He estado por ahí leyendo temas y estar estudiando. Porque el tema de la psicología y entender el propósito del ser humano como tal, Álvaro, es lo que te lleva a estudiar esto, ¿no? Buenísimo, buenísimo los aportes, Luis. Esos dos libros, sobre todo el de Víctor Frank, que lo leímos nosotros en la universidad y yo también lo tengo de cabecera. Todas las obras de Víctor Frank nos llevan a profundizar, a encontrarle, digamos, los significados que muchas veces uno no los capta, no se da cuenta. Entonces, vale la pena, vale la pena explorar todo ese aporte que hizo Víctor Frank. Y bueno, digamos mucho más en el mundo empresarial, ¿cierto? Porque aunque él fue un psiquiatra y que tocó la parte más humana y personal en lo grupal, en lo organizacional, hace falta eso, hace falta. Esa es como la labor. Bueno, nada, agradecerte Luis por este ratico que creo que nos llevamos reflexiones muy interesantes y para que las personas que nos estén viendo, bueno, cuéntales a ellos un correo, una red social, tu página, cuéntales cómo te pueden contactar. Claro, mira, tenemos nuestra página web que es www.caidepoconsulting, así como está acá, mira, caidepoconsulting, así como lo tenemos acá. En esta página tenemos varios apartados, unos de los apartados, por ejemplo, tenemos la zona de diagnósticos, donde pueden descargar hasta 15 diagnósticos diferentes totalmente gratis para que lo hagan y tengan ese autoconocimiento del que estamos hablando. Tenemos una zona que llamamos la Biblioteca Caidepo, donde tenemos cerca de 75 títulos de libros en formato PDF descargables, todos relacionados con cuestiones de soft skills, management, liderazgo, trabajo en equipo, integración. Están recomendados, son libros que he tenido la oportunidad de leer ya casi dos o tres veces en alguno de los casos. Se los recomiendo que los descarguen para que los lean. Esa es la página web y en el LinkedIn, estoy como Luis Arturo Yepes, Zurita, Yepes con Y y con Z y Zurita con Z. Ahí son bienvenidos, constantemente trato de hacer publicaciones dos o tres veces a la semana subiendo material, subiendo manuales, subiendo videos, para que la gente vaya aprendiendo un poquito más sobre esto que estamos nosotros haciendo como consultora aquí en un momento dado. Entonces, Álvaro, hermano, agradecerte el espacio. A ti también, Luis, por el espacio, por compartirnos todo ese material que seguro que muchas personas que vean este video lo van a aprovechar. Y bueno, que sigamos haciendo cosas. Hay mucho por hablar, por compartir, por hacer de aquí en adelante. Agradecerte mucho, Luis, y nada, pues despedirnos de la audiencia por hoy. Pero los que quieran contactarte y escribir, están los días de comunicación a la mano. Claro que sí, Álvaro, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Les envío un abrazo muy fuerte desde Guadalajara, México. Cuando vengan por acá, nos avisan y con mucho gusto invitamos la primera ronda de tequilas por acá. Súper, súper, qué bueno, súper bien. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com